Hola gastrofans, ¿cómo están? Soy Federico de La Luz Cocina. ¿Se han dado cuenta que a los mexicanos nos gusta reunirnos a celebrar alrededor de un pan? Específicamente, la rosca de reyes y el pan de muerto. Y ustedes no me van a dejar mentir, saben muy parecido. Y hoy les voy a explicar por qué. Pero primero, comencemos con su origen. Primero, la rosca de reyes. El origen de ese tradicional pan se ubica en países como Francia y España, en la época medieval. Uno de los primeros registros de la rosca está en Francia, donde se acostumbraba a comer en Navidad y se escondía dentro de ella un haba seca. La persona que encontrara el haba en su rebanada sería coronado rey. Al menos de manera simbólica. Imagínense aventarse ese trompo a la uña solo porque comes un pedazo de rosca. Luego, en España decidieron arreglarlo y le dieron un significado religioso. Eso sí, manteniendo la costumbre de esconder figurillas de porcelana como regalo y el haba. Al que le tocara el haba, tendría que pagar la rosca completa. En el siglo XVI llegó a México con la conquista. Y aquí la recibimos con los brazos abiertos. Pues es pan. Comenzó a popularizarse en México para celebrar el Día de la Epifanía, que es cuando los reyes magos, que eran más bien hombres considerados sabios, llegaron al pesebre a adorar al niño Jesús y a darle regalos. Estos panes van cargados de simbolismos evangélicos. Por ejemplo, la forma de la rosca simboliza el círculo infinito del amor a Dios. Los frutos que adornan el pan simbolizan las joyas que adornan las coronas de los reyes magos. Y la figura dentro de la rosca representa al niño Jesús escondido durante los días de persecución que ordenó el rey Herodes. ¡Matadlos a todos! Les voy a explicar cómo funciona. Cada persona corta una rebanada y a quien le toque la figurilla se convierte inmediatamente en padrino del niño. Por lo tanto, tendrá que vestirlo y llevarlo para su presentación el día 2 de febrero, mejor conocido como Día de la Candelaria. Pero no solo eso, también se comprometen a organizar una reunión donde van a invitar tamales y atole a todos los invitados. Y recuerden que, como decía mi tía, la figurilla es una representación del niño Jesús, no un mono. Antes de continuar, recuerden suscribirse al canal. Y ahora sí, el pan de muerto. El pan de muerto es un pan ceremonial que se prepara en México para conmemorar el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos, que es el 1 y el 2 de noviembre. Esta confección de la panadería mexicana se utiliza para adornar la ofrenda, que a manera de altar se coloca en los hogares mexicanos para honrar la memoria de familiares y amigos que han fallecido. La ofrenda suele constituirse por agua, flor de cempasúchil, los alimentos y bebidas favoritos de él o los difuntos, papel picado, incienso, chocolate y, por supuesto, el tradicional pan de muerto. Las ofrendas se remontan a las tradiciones nahuas y las celebraciones a los muertos, donde además de honrarlos, se celebran los ciclos agrícolas, para lo cual se hacían ofrendas, oblaciones y sacrificios. Las crónicas relatan que cuando los españoles vieron estos rituales, donde se sacrificaban humanos y se ofrecían sus corazones como regalo a los dioses, decidieron persuadirlos de suplir los corazones por pan bañado con azúcar pintada de rojo. Que porque era muy sangriento. Y así es como desde hace más de un siglo, en México se acostumbra preparar pan de muerto para el Día de Todos los Santos y rosca para el Día de Reyes. Pero ahora sí, a lo que nos truje. ¿Por qué saben tan parecido el pan de muerto y la rosca de reyes? Amigo de la Ciudad de México, déjame decirte que no eres el centro del universo. No todos los panes se preparan de la misma manera. Quizás solamente en el centro del país se agrega el agua de azar al momento de prepararlo. Y es ahí donde radica la respuesta a la incógnita. La esencia de azar y la ralladura de naranja se incluyen en ambas preparaciones para perfumarla. Del árabe hispanizado azar es la flor aromática del naranjo, que se utiliza fresca, seca o hérvida para preparar una infusión. El agua de azar es utilizada en varias preparaciones, como en atoles, pan de muerto y rosca de reyes. Pero lo que realmente los une es su importancia en nuestra tradición. Y justo, el agua de azar es lo que le da ese sabor tan característico al pan de muerto y a la rosca de reyes. Obviamente, va a depender del gusto del panadero la cantidad de agua que le agregue a la masa de cada preparación. Cuéntame en los comentarios qué celebración te gusta más y qué pan prefieres tú. Y también, platícame si tú los has preparado. No olvides darle like, suscribirte al canal, activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerda, nos vemos aquí los jueves cada 15 días con un video nuevo. ¿Acabas de resolver un misterio gastronómico? Sigue viendo nuestras cápsulas, en donde encontrarás información valiosa sobre la cultura culinaria.